¡Oye! ¡Escúchala! ¡Con el Internacional de Comienzo! ¡Dinastía Guerrero! ¡Oye! 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 ¡Escúchala! Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Que otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Desde el daño que te hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que me tiré de mis sentimientos Y goza, gozala, Gary, Mendoza, de Nueva York Si quieres llorar, llorar, llorar Si quieres llorar, llorar, llorar Si quieres llorar, llorar, llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar, llorar, llorar Si quieres llorar, llorar, llorar Si quieres llorar, llorar, llorar Que llorar no es pecado Y este sonido, que nunca cambia de color De chico de amarillo Báinale sabroso, eso, así, suavecito, parecito, parecito, suavecito Báinale sabroso, güepa, ejepa Mi puerta ya estaba abierta Sé del daño que te hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que me tiré de mis sentimientos Si quieres llorar, 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 llorar Si quieres llorar, llorar, llorar Si quieres llorar, llorar, llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar, que llorar no es pecado